lograron llegar hasta aquí y vivirán este gran momento se ganaron un puesto en la final dejando todo en la pista de baile apocalipsis marcó historia a lo largo de este programa y nos deja momentos difíciles de olvidar no podemos olvidar cuando decidieron encontrar el trofeo de estrellas del baile no podemos olvidar cuando de un sarcófago salieron emociones y sueños me gustó mucho que esa energía se mantuvo durante todo el show me gustó mucho esta sorpresa lo disfruté que se resumen en tres letras Apple algunos consiguen olvidar pero nosotros no esos momentos en donde una alzada significaba todo y cuando el camino parecía llegar a su fin derrotaron gigantes dejaron a grandes equipos en el camino por dios te digo señores apocalipsis muy muy buena energía me gustó bastante que gritaran y que lo sintieran el esfuerzo de sus competidores y su dedicación fue la clave pero su grandeza está en la humildad que nos hace gritar Apo por siempre ha llegado la hora de la verdad seguirán firmes en su destino luchamos por ese terreno eso es lo que va a marcar la diferencia entre vivir o morir es el momento que tanto soñaron es la última oportunidad de sentir cada beat y dejarlo todo en la pista hoy en la final de Estrellas del Baile Apocalipsis Apocalipsis